...que la gente haga menos cosas. ¿Cuántos de ustedes, de los jóvenes, se saben 10 números de teléfono de nombre? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos de ustedes se saben la dirección completa de 10 personas? Los mismos. Así es que, ya lo ven. Ustedes están perdiendo la capacidad de nombre. Ya no les digo la capacidad de multiplicar. ¿Cuántos pueden hacer una raíz cuadrada o una raíz cúbica sin utilizar la calculadora? ¿Cuántos saben leer una tabla de logaritmos? Entonces, en el fondo, la tecnología nos hace perder capacidades. Entonces, una cosa es, y ustedes son los que van a crear la tecnología de aquí en los dos años, si no es que ya la están pegando. El problema es, ¿para qué estamos creando la tecnología? La tecnología mal utilizada solamente crea personas que están más alineadas, tienen menos capacidad crítica y han leído menos, por lo tanto, no saben de qué va. Y la política ha cambiado, desde que la política es una política donde todo el mensaje que puede comprender el ciudadano. Son 140 caracteres de que ya se ha perdido el argumento. Si no somos capaces de concentrarnos en la lectura, me da lo mismo que sea de un texto matemático, que sea un texto de Wittgenstein, o la Divina Comedia, hemos perdido todo lo que nos hace humanos. No está en cómo humanizamos nuestra sociedad. No en la tecnología, la tecnología la utilizamos de siempre. Somos animales tecnológicos. Desde la primera herramienta que pudo haber sido una lanza de Xilax, la que se puede imaginar, hasta más sofisticada. Miren, les voy a enseñarles. Lean Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, leanlo, ¿eh? No lo ven en las caricaturas. Robinson Crusoe fue el último humano del que sabemos que era capaz de reproducir toda la tecnología de su momento. Era muy facilito, ¿eh? Y el que sabe hacer pólvora, sal, hacer un calendario, hacer un reloj, hacer papel y hacer tinta para escribir. Tinta y punto. Ya les quiero ver a ustedes, los que no sean muy hackers, montando... ¿Cuántos son capaces de montar una radio con cobre y grafito? Yo he hecho hoy un poco de un ejercicio de secundaria hace cuarenta años. Construí un circuito básico. Construirlo, ¿eh? Aunque traiga fespa y les dé todas las piezas. El problema es que incluso los ingenieros hemos perdido la capacidad de reproducir la tecnología. Si no somos capaces de reproducir la tecnología, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos de ustedes podrían hacer un abaco que lo multiplica? Construir un abaco que multiplica. Un abaco que multiplica. ¿Los abacos? ¿Sabes lo que es un abaco? Un abaco que multiplica. ¿Cuántos podrían con dos reglas hacer una regla de cálculo? Entonces, multiplicar, dividir, sumar, hacer potencias. No necesitamos un abaco. Pónganse un contador y vean cuántos de ustedes consultan en una hora más de quince veces su teléfono móvil. ¿Cuántos están más de dos horas conectados a WhatsApp? Entonces, van a ver su grado de dependencia. Es equivalente, una hora de Twitter o de WhatsApp, es más o menos equivalente a cinco vasos de tequila al día. Ese es un grado de dependencia. Pero no guardes el teléfono ahora. Entonces, esos ojos, pero ustedes son los tecnólogos. Que lo haga alguien de la calle que no sabe qué es la tecnología. Bueno, es normal. Pero ustedes son los que están haciendo la tecnología. Y el razonamiento crítico que deben tener es, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Bueno, esa es su pregunta. Siempre hace preguntas difíciles. Una fácil, ¿verdad? Bueno, primero que nada, pues agradecerle toda la información que nos está otorgando. Porque a mí lo personal se me hace muy interesante. Y a la vez es un tema preocupante, ¿no? Porque todo lo que usted nos está diciendo que ha descubierto, está... Bueno, sí, pero usted es el representante en este caso. A mí se me hace preocupante, no sé, una cosa. Ya se da cuenta de que los temas que estaba tocando usted de medicina, todo lo que puede... ...de la sociedad, en general. Pero... O sea, vaya, usted ya tiene también... O han tomado en cuenta a su equipo que le están dando una torre en la industria farmacéutica con eso. Ah, ¿por qué no? O sea, pero se está aumentando la roca y, o sea... Las farmacéuticas hacen medicinas para mantenerte y no para curarte. Hay dos ejemplos muy sencillos. La cimbastatina. Ustedes son muy jóvenes para tomar cimbastatina. La cimbastatina es una pastilla que se toma de forma diaria porque se cronifica el colesterol en sangre. Hay que bajarlo a un nivel. Se podría curar. Pero es más barato vender una pastilla que cuesta alrededor de dos centavos. Que remuneran a mil pesos. Y... Ah, pues no, de hecho, pero millones de personas todos los días. Es una cronificación. Y en el abril es lo mismo, pero en las condiciones... ...de presión. Entonces, hay que darle una torre a la farmacéutica. Yo no digo que las farmacéuticas no tengan que invertir en hacer medicina. Lo que tienen que hacer es hacer medicinas que te curan rápido. Y que te curan. Ahora, otra cosa. Lo que no te tienen que alargar la vida de una forma innecesaria. La ética tiene que ser que los seres vivos tenemos que vivir lo que tenemos que vivir. Nada más. Es otra cosa. La parte de ética siempre continúa. La prefiero continúa. En mi novela, decían los miembros. No, 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 no. ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, reflejo importante. Ya no le dejo hacer mi pregunta. O sea, sí le reconozco esa parte, pero a mí en lo personal lo que no me quedó muy claro, o cómo es que usted relaciona... Mencionó la frase redes neuronales. A mí no me quedó claro el concepto de redes neuronales. Si lo pudiese repetir. Y cómo influye eso con la inteligencia artificial y cómo se relaciona con la misma conciencia o estructura humana, el pensamiento del cerebro. Vamos a ver. Redes neuronales en computación es un mal, un abuso de una palabra biológica bien definida. Las redes neuronales las definió la Mónica Hall en el año 1917. Los perceptrones, que son a lo que le llamamos ahora una red neuronal, que es una unidad de cálculo que tiene un bit de entrada y un bit de salida y tiene una unidad de cálculo y un bit. Cuando pones muchas, a lo largo y a lo ancho, se convierte en una red profunda, pero con una red neuronal de las debilidades. ¿Alguno de ustedes sabe cuántas dendritas tiene una neurona humana? 15.000. 15.000. Pues esta, las redes neuronales se comunican una con una. Y con la siguiente. Mira, es un mal uso de la palabra, es un abuso. Nada que ver. Es solamente jugar con las palabras. Márquete. Bueno. Bueno, yo una duda que tuviera, por ejemplo, con esas confesadoras que aprenden solas, y que se están a cada vez actualizando y van aprendiendo solas, ¿qué tan fácil es que se pueda descontrolar? Y empiecen ellos a generar su propio código y las dejes de controlar. Muy fácil. Es lo esperado. Es que es un cómodo. A ver, nadie quiere una inteligencia como la de los humanos. Es asunto, es estútil. Estamos destruyendo el mundo. Que nos unen, para que haya un diablo. Como, espero no decir nada. Espero no decir nada que ofenda a ninguna creencia religiosa, pero en el principio de los tiempos, si Dios creó a un hombre, lo creó para que contara lo divertido y interesante que era el mundo. Pero, ¿a quién se lo iba a contar? Entonces, es que tuvo que inventarse a Eva. Para que Adán le pudiera contar a Eva como era el mundo. Así que inventó el lenguaje. Es decir, Dios, lo que necesitaba para que se lo reconociese, era una inteligencia distinta. Si nosotros queremos progresar, necesitamos una inteligencia distinta a la nuestra que nos proponga retos que nosotros ya no nos podemos proponer. Nosotros ya estamos llegando al límite de los retos que con esta inteligencia podemos proponernos. Necesitamos nuevos retos y queremos nuevas inteligencias. Es absurdo. Eso se llama mimesis. Aristóteles ya hablaba de la mimesis. En el arte, en el ars latino, que era la reproducción y la tecnología, era reproducir la naturaleza. De hecho, hasta la Edad Media, el desarrollo científico era no tener modelos del mundo, porque eso ya era un modelo de Dios, pero sí hacer cosas que las produjesan durante todo el día. El caso típico es el de Leonardo intentando reproducir un ave para guardar. Así es que nosotros lo que queremos es algo que realmente sea distinto y nos ponga problemas. Y yo no diría que se descontrola. La gente que aprende no se descontrola. Simplemente tiene una visión distinta. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Yo tengo una pregunta acerca del uso de las redes sociales. porque en la última diapositiva vi que estaba SoundCloud. Yo uso SoundCloud. Y me parece interesante que cuando tú comienzas a utilizarlo, empiezas con una tendencia de música que más o menos te agrada. Pero tiempo después, SoundCloud ya te va haciendo sugerencias y listas de acuerdo a lo que tú escuchas. Ahora, mi pregunta es bueno, veo que sucede lo mismo con Facebook. O sea, supongo que Facebook es un algoritmo súper programado, no sé. Pero mi pregunta es ¿qué va a pasar? O le pregunta a usted ¿cómo cree que va a evolucionar Facebook? Como en 10 o 20 años. ¿Cómo nos va a afectar? ¿En qué se va a convertir? Aquí hay dos sopas. La sopa A es que todos nos revelamos y no le damos más información a Facebook. Entonces no afectará de ninguna manera. Y la sopa B le sigues dando información a Facebook y te va a continuar. ¿Cuál de las dos quieres? Muchas gracias. El concepto de intimidad es un concepto que ha cambiado. Y voy a poner un ejemplo. Tengo una hija adolescente y la voy a utilizar de ejemplo. Cuando nosotros éramos jóvenes hace 40 años si alguien se hubiera hecho 300 fotos seguidas hubiera escogido una y se le hubiera enseñado a todos sus amigos que éramos 40 en la escuela donde estudiábamos tuvieran pensado en unos presumidos narcisistas terribles. Ahora ustedes todos le ponen like a la mejor foto de su amigo. Entonces y aparte se muestran como son o no son cambiando la intimidad. A ti no te importa que un río y torre te vean tomándote tu helado de chocolate con tres bolas de café. Tienes en Facebook y esperas dos mil likes. Si no tienes 150 likes en un día te sientes triste. Bueno, la intimidad ha cambiado. Es decir, aquellas cosas que te dan placer han cambiado. Ya no te dan placer aquello que tú logras con tu esfuerzo porque sino por lo que piensa la gente que tú eres. Y eso es lo que pasa. Pero también hay una culpa del legislador. El legislador va muy por detrás de la tecnología fundamentalmente porque el legislador es ignorante. El legislador tiene mi edad o es mayor y fundamentalmente o no tiene estudios o viene de carreras donde la tecnología no está a la mano. Entonces que el legislador les importa que tengan acceso a todos tus datos que saben que son los datos. El algoritmo de clusterización no es muy sofisticado. Tiene gente muy buena haciendo cosas muy buenas pero hay quien vio el negocio. bueno, yo quiero hacer hincapié en la diferencia en muchos de los problemas que quieren tratar compañeros han sido en el ámbito social las redes neuronales aplicadas a la sociedad pues bueno todos dicen de los likes de facebook ¿no? Es realmente algo que se llama lógica donde yo tengo entendido te gusta no te gusta entonces vas llevando ese parámetro hacia lo que le gusta al sector pero ahora la parte realmente de la aplicación de las redes neuronales o de la inteligencia artificial con respecto al análisis de muchos datos por ejemplo encontrar enfermedades ¿no? por ejemplo confiar en un resultado estadístico de la inteligencia artificial es más confiable que por ejemplo la experiencia de un doctor ¿o qué sería lo mejor? o sea confiar en una mezcla de las dos ¿o cuáles son los riesgos de has hecho siete preguntas con siete conceptos ¿like? ¿no like? no es difuso es dinario la regia difusa es otra entonces las redes neuronales ya te digo son solamente un método de campo de hecho son aproximadores que se basan en la suma de multiplicación de matrices en general la inteligencia artificial la inteligencia automática hace otras cosas y las hace con símbolos que las redes neuronales no pueden decir las redes neuronales no son simbólicas en cuanto a lo que hace una máquina a la hora de diagnosticar depende si tienes la suerte que te trate un especialista en Rochester confía o en cardiología confía pero si tú pero si tú eres un enfermo que está en Morelia o está en Cocoyaco y hay una máquina y un médico que es un médico generalista que ve desde una rotura de pie hasta un parto pasando por una neumonía o un cáncer confía en la máquina porque la máquina para tareas precisas es mucho mejor que un humano casi simple ahora necesitas una máquina que haga diagnóstico de cáncer o una que haga diagnóstico de no sé qué y un especializado para cáncer no hay una máquina que diagnostique todavía así como para jugar al ajedrez las máquinas ya son mejores que el 98% de los humanos para jugar al gombo del 99% de los humanos para cierto tipo de diagnósticos para cierto tipo de tomas de decisiones las máquinas son mejores y por eso es que si tú te subes en un avión o en un grande en general no se caen ¿por qué no se caen? porque llevan tres máquinas funcionando controlando el avión es cierto que en ciertos momentos el piloto toma muchas decisiones pero nosotros teníamos un amigo de juventud que se fue al base de Israel y trabajaba en una cosa muy tonta él trabajaba en el controlador de los de los cazamortuarderos del ejército de Israel y su trabajo era que cuando el piloto hacía así a macho el avión no se rompiese por el par de él entonces él tenía que desabrir cuando el piloto quería ser así ¿a dónde quería ir? y el control modular el cambio para que no no hubiese el par era todo lo que hacía te aseguro que no había una máquina en aquella época no había una máquina mejor para hacer eso y no había ningún humano que pudiera hacer lo que estamos hablando se fue a hacer la tesis en el año 84 y durante 10 años nos dejamos de hablar porque ya decía está haciendo armas para los civilistas las máquinas si tú te pones van a ser mejores no se distraen no olvidan si tienen toda la información son capaces de tratar con ella son buenos haciendo diferencias tienen todas las bajas de recorrer y por eso tú confías en tu teléfono cuando vas a una ciudad que no conoces ya no utilizas la guía ni utilizas un mapa ni preguntas a la gente vas con el juez ya no tienes el placer de perderte excepto por problemas de almacenamiento bueno bueno muchas gracias chicos muchas gracias 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 gracias